Diana, tomamos como referencia la Agencia Nacional de Seguridad Vial y las estadísticas que tiene esta agencia. Pues mire, durante el último año son por lo menos unas 8 mil personas que fallecieron en las vías de todo el país, pero conozcamos en detalle cómo están estas cifras y este panorama. Cada 64 minutos falleció una persona en Colombia en las distintas vías de los 32 departamentos, es decir, el 64,8% de esta cifra global, más de 5 mil personas son motociclistas o eran personas que conducían una motocicleta. Son diferentes los factores que inciden en la siniestralidad de las motos, el exceso de velocidad, también la pericia, el mantenimiento de los vehículos a la hora de sacarlos a las vías. Pero veamos en cifras cómo están este panorama. Son 5 mil 213 motociclistas fallecidos durante el año 2023. Preocupa que de estos 1 mil 224 casos, es decir, el 23,48% son contra un objeto fijo, es decir, postes, señalizaciones, diferentes elementos o estructuras que están inmersas en la vía a la hora de estar conduciendo por las distintas carreteras. Y es que son tres las ciudades que preocupan a las autoridades de movilidad en todo el país, en donde más se registran estos incidentes. La capital antioqueña en el último año registró 149 motociclistas fallecidos. La ciudad de Cali, capital del Valle del Cauca, fueron 164 motociclistas fallecidos. Y finalmente, la capital del país, Bogotá, Distrito Capital, son 270 motociclistas fallecidos. En total, son unos 583 casos en todo el país, lo que preocupa a las autoridades. Y es por eso que siguen haciendo un llamado a la corresponsabilidad en las distintas vías del país, porque recuerden que a todos nos esperan en casa.